¿Cómo te vas, tía, eh? ¿Cómo te vas, tía? ¿Cómo te vas, tía, eh? 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 Gracias. 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 ¿Quién es la que se quema? La mujer. El hombre queda como el macho, el macho, el puertachón. Porque en la sociedad, el hombre que tiene muchas mujeres es... Por eso es cuánto. Y la mujer que tiene muchas mujeres es... No lo hacen, no lo dicen. Y no lo dicen. No, pero tenía una cancioncita para ella. ¿Cuál? ¿Cuál? Resolver, buenos días. ¿Cómo tú te llamas a resolver? Resolver. ¡Revolver! ¡Oh, revólver! ¡Revolver, revólver, sí! ¡Revolver, revólver, me equivocas conmigo! ¡Revolver, mi amor! ¡Hola! Sí, mira, yo no perdono los pueblos, pero... Si me los pega con una mujer, hasta me fogolo, si no me grita. ¡Qué lindo, sí, sí! ¿Qué me llamaste? Yo me acuerdo, según. ¡Bien! Gracias. Te saca de pie. No me vuelve. Vamos a hablar aquí con... Chati, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chati. ¿Qué tal? Chati. ¿Qué es lo que mantillan ahí, mam? No, el día de la guagua que la tengo puesto aquí, estoy manejando. Esa guagua se va a caer a pedazos, ¿eh? ¿Qué es bien? ¿Qué es bien? Ustedes son frescos, muy buen día. Mi amor, ¿tú perdonarías una infidelidad? Mira. Mira, yo perdonamos mucho ya. Pero me conveniencia, porque yo a mi marido no se lo voy a dar a ninguna pendeja. ¡Ay! ¡Ey, ey, ey! Eso sí lo perdones, cariño, ¿verdad? La respuesta es sí. Aunque ella no quiera, aunque ella no quiera, yo se lo perdono. Ok. Para no dejar que lo hagas estupea. Sí, es fácil. Gracias. ¿Cómo fue? Y mi renta de pueblo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué chocía, sacadora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal!